Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Microfinanzas Personales, yo soy Marco Semi Y el día de hoy te voy a estar enseñando unos pequeños trucos, sí, bastante, bastante interesantes Para TradingView y para todo nuestro análisis y conjunto de análisis en general La verdad que la herramienta está, pero, más que de 10, te va a encantar Así que nos vamos a las webs Bueno, como verás, estamos en el panel de Google ¿Y qué hay que buscar en Google? Tenemos que buscar algo que se llama Vivaldi Vivaldi Browser Que lo tenemos acá Browser o Browser Download, lo que quieran Pero prácticamente es lo mismo Y van a entrar acá, a descargar Vivaldi Browser ¿Qué es Vivaldi Browser? Es un navegador, es un navegador nuevo Que salió ya tiene un par de años, en realidad no es tan nuevo Pero tiene funciones bastante, bastante interesantes Y es lo que vamos a tener que utilizar Lo que vas a hacer, vas a hacer clic acá en Descarga Y una vez que lo descargues y lo instales, te va a hacer un par de preguntas Este navegador ya viene por defecto con lo que es el Adload Es decir, el bloqueador de anuncios, por ejemplo La verdad que está muy completo, yo acá estoy usando Chrome Y lo tengo que instalar como editamento adicional Como una extensión El navegador en sí ya lo trae incorporado La verdad que lo estoy usando y está bastante, bastante completo Todavía no cargué datos y demás Pero es un navegador realmente seguro y confiable Por lo que estuve viendo en otras reviews Una vez que lo descargues y lo instales, lo que vas a hacer va a ser ejecutarlo Y cuando lo ejecutas, te va a aparecer algo así En este caso ya tengo el gráfico de TradingView Pero te va a aparecer esto Una vez que te aparezca esto, lo que vas a hacer es entrar obviamente a TradingView Y cuando entres a TradingView, te va a pedir obviamente que te loguees Con tu cuenta, yo acá estoy logueado ya Y acá tenemos el gráfico de Bitcoin, que es lo que estoy viendo Tenemos Bitcoin en 4 horas Y este lo vamos a cerrar Bitcoin 4 horas, lo vemos que está subiendo Ahora un poquito Y acá es donde arranca la magia La magia arranca en este punto En este punto vos tenés que agarrar Esperen que voy a achicar esto un poquito Para que se vea mejor Vamos a ponerlo ahí Y vamos a ponerlo ahí Perfecto Vos vas a tener que hacer clic acá en el segundo botón o en lo que quieras Y poner por ejemplo, clonar pestaña Acá clonamos la pestaña Es decir, abrimos otra pestaña igual A la que tenemos en Bitcoin Es exactamente la misma Y luego lo que vas a hacer Es venirte acá abajo Donde está este iconito Que dice mostrar mosaicos Una vez que hagas clic en mostrar mosaicos Pones mostrar mosaico vertical Y voilà Acabo de tener Bitcoin de un lado Y Bitcoin del otro Esto lo que hace en realidad No es abrirte una multicuenta Sino mostrarte las dos pestañas En una sola imagen Es decir, en una sola pantalla Entonces yo acá puedo poner Bitcoin en diario Y puedo incluso sacar el ADX Vamos a sacar el ADX y el Concord Y vamos a poner un RSI RSI Vamos a poner este Y vamos a poner un MACD Bien Vamos a ponerlo en una hora Y fíjense que acá tengo RSI y MACD Con convergencia Y acá sigo teniendo Concord y ADX Y es el mismo gráfico Que tengo microfinanzas personales Tenemos el Marconi Y el Marconi a este lado Acá estamos viendo Bitcoin en cuatro horas Y acá estamos viendo Bitcoin en una hora La verdad que es algo bastante Bastante Bueno A mí me gusta mucho Sobre todo para cuando tenés que analizar Y demás Pero la cosa no termina acá O sea, si vos querés hacer un gráfico Más grande que el otro Puedes correr También lo que puedes hacer Es eliminar el mosaico Que tenías ¿Sí? Desde acá Y quedarte O mostrarlo a su horizontal Y lo mismo Haces así para abajo O haces así para arriba Lo que más te convenga Vamos a hacer el mosaico Y lo que voy a hacer ahora Va a ser abrir otra pestaña más ¿Eh? Vamos a entrar a Google www.google Y voy a entrar a Cointelegraph Ya que estamos en el mundo de las criptomonedas Vamos a ver noticias sobre Cointelegraph Y voy a abrir en otra pestaña El mapa Para que me muestre Lo que son Las dominancias ¿Sí? En este caso acá tenemos las dominancias Acá tenemos la noticia Acá tenemos Lo que es Bitcoin en una hora Y acá tenemos lo que es Bitcoin en cuatro horas Entonces si yo pongo ahora Por ejemplo Mostrar mosaico encuadriculado Me sigue mostrando esto ¿Sí? Porque son las dos Que yo obtuve Lo que tenés que hacer Es Venir acá Dejar pulsada la tecla Control Vamos a poner de nuevo Sin mosaico Eso es el mosaico Ahí está perfecto Vas a venir con la letra Control Y vas a hacer clic en cada uno ¿Eh? Fijate que acá se iluminan Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacer clic Haces clic 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 Siempre dejando la letra Control Fijate que se iluminaron Una vez que se iluminaron Vuelves a subir Y haces clic acá Mostrar cuadriculado Y Voila Ahora encima de tener los gráficos de Bitcoin ¿Eh? Que los puedo cambiar Puedo poner horarios Puedo poner Diferentes indicadores Tengo también las dominancias Y tengo las noticias No quiero las noticias No hay ningún problema Los hagamos Ahí acabo de borrar las noticias Vamos a checar esto Y me quiero quedar Únicamente con El gráfico de la demencia Ahí fíjense que me dice Que es posible que no se guarde Porque yo cambié indicadores ¿Sí? Y acá tengo Bitcoin en 4 horas Y acá tengo la dominancia Al costado Luego tenemos un zoom Acá Para quien quiera usarlo Yo la verdad no lo uso Hacen clic en restablecer Y se restablece el zoom Y es una muy buena forma De tener multiventana Sobre todo para la gente Que no tiene muchos monitores O tiene un solo monitor ¿Sí? Porque podemos dividir La pantalla al medio Y no solamente poner Dos pestañas de TradingView En cualquier temporalidad Puedes poner noticias De un lado Y el gráfico del otro O el gráfico de TradingView En un costado Y tu broker del otro ¿Sí? Y esto funciona para todo Fíjense que yo por ejemplo Acá acabo de abrir El coin 360 Pero por ejemplo Puedo poner TradingView Vamos a entrar a TradingView Y ahí me lo cambia ¿Ven? Tiene la pantalla de TradingView Y voy a deshacer de nuevo En mosaico Vamos a entrar al gráfico Y voy a entrar al gráfico acá Y acá vamos a poner por ejemplo YPF O vamos a poner por ejemplo Galicia Galicia en dólares Y Galicia en pesos Como son dos pestañas Lo puedo mostrar en mosaico vertical No hay problema Y fíjense que acá tengo Galicia en cuatro horas En dólares Y acá tengo Galicia En cuatro horas en pesos Que lo quiero poner en diario Puedes ponerlo en diario Fíjate que lo puedo poner Puedo poner la DR en semanal Si quiero y no hay ningún problema No tira error de nada Te voy a tirar la prueba gratita Que esto es obvio de TradingView Los anuncios de TradingView se van Porque este programa O este navegador Ya tiene el bloqueador De anuncios instalado Sí, lo mismo No quiero Concord Yo no quiero Concord Por ejemplo acá No me interesa tener el Concord Me interesa tener por ejemplo No sé El contado con liqui No Si se le podemos poner O podemos poner por ejemplo De mis scripts Vamos a entrar a mis scripts Quiero poner este Que este es el del contado con liquidación Entonces puedo ver el contado con liquidación Que este incluso es el de Galicia Este no está publicado todavía Pero fíjense que De este lado tengo la DR Incluso puedo poner Galicia en pesos acá Ahí Ahora le damos Galicia en pesos Acá tengo Galicia en pesos Con ADX Y con Concord Y acá tengo Galicia en pesos Con únicamente El gráfico De lo que es El contado con liquidación Y una media móvil Es exactamente el mismo gráfico Y los cambios que tengan acá Los van a estar viendo en tiempo real O sea se van a estar moviendo Vamos a poner BTC USBT de nuevo Para que puedan ver Que realmente es así Vamos a ponerlo en velas de un minuto No es que esto está Parado Ni nada de eso Esto está funcionando Fíjense que está el reloj acá Moviéndose Tenemos velas de un minuto No puedo poner velas más chicas Y pongo por ejemplo Ethereum A ver si tenemos Rápido O si no podemos poner Tengo acá las tablitas Acá está Por ejemplo ponemos ETH ETH en velas de Dame un minuto también Obviamente el contado con liquidación Lo vamos a borrar Porque no tiene sentido Y fíjense que es lo mismo 15 y 15 segundos Para que termine Los gráficos están activos No es que la pantalla se pausó O cosas raras Esto realmente funciona Y es una bomba Que no te interesa ver El gráfico de Ethereum Por un momento Lo corres acá Y listo O deshaces el mosaico Como te mostré Que es viniendo Acá abajo Y sacando lo que es El mosaico Después tenés para sacar una foto Y podés poner el navegador en pausa Que acá no lo ven Tiene un puntito Tiene un puntito Donde hay una nube Abajo Y un botón de pausa Donde se pausa el navegador Esto es para Pausarlo Después sigo trabajando Bueno seguimos trabajando La verdad que es una herramienta muy buena A mí me gustó muchísimo Creo que la voy a empezar a usar en directos Si la ven Que empiezan a usarse en directos Masivos Ya saben donde vieron el video Porque lo vieron acá Yo esto no lo vi en ningún lado Justo encontré el navegador Buscando opciones diferentes A lo que es el Google Chrome Y la verdad que Me encontré con esto Me encontré con esta posibilidad de hacerlo De que no tira errores Si porque de hecho Si yo me voy ahora A lo que es Acá estamos en Chrome Si yo me voy a Chrome Y entro A lo que es mi cuenta Trade me me va a tirar error Me tendría que tirar error Porque estoy loggeado Con otro navegador Entonces tenganlo presente Cierran el navegador Cierran lo que es Chrome No entren ahí Y ahora cerramos acá Y ahí tenemos los gráficos activos En Vivaldi Bueno chicos Vamos a dejar el video por acá Se me hizo un poquito largo La verdad que está Impresionante este navegador nuevo A mí me encanta Lo voy a empezar a usar En algunos directos Y sobre todo en Cybercoin Que tenemos Podemos poner los gráficos Que son La dominancia por un lado Y lo que es Las criptomonedas Por el otro La verdad que me gusta Muchísimo Voy a empezar a A tratar de migrar Todas las cosas Que tengo en Google Que se puede migrar De una forma fácil Si Ya eso ya es más técnico Pero más que nada Quería mostrarle esto De que pueden poner Multigráficos Si Y no van a tener Ningún Ningún problema Si el video te gustó Por favor Te pido que te ultra suscribas Si Múltiples suscripciones Manito arriba Y nos estamos viendo Como siempre En los próximos videos Y en los próximos directos Chau chau Cuídense Cuídense